Bienvenidos al Laboratorio de Análisis Clínicos Francisca Becerra. Nuestra trayectoria nos avala como un equipo profesional altamente cualificado con más de 30 años de experiencia. Ofrecemos una amplia gama de pruebas, alergia, hormonas, chequeos, sensibilidad alimentaria, coagulación, pruebas de paternidad. Y atendemos a todas las compañías como Aderla, Sanitas, Mafre, etc. Consúltenos en Marbella, nuestro nuevo centro médico en Avenida del Mar, número 16, edificio Antonio Herrero, Bajo. Serán atendidos por las biólogas especialistas y expertas en análisis clínicos Manuela Duarte y Mónica Martín. Y como siempre en Calle Pizarro, número 2, San Pedro Alcántara, Avenida Andalucía, número 9, Estepona y la Avenida Constitución, 24, Arroyo de la Miel. Visite nuestra página web www.laboratoriodeserra.com Música Música Música